Es la ciudad del Eternauta, ¿sabías? Esa obra cumbre de la ciencia ficción pasa acá, en Buenos Aires. Hay algo en el aire, los que salen se mueren y entonces la ciudad queda desierta. Parece un panteón. A partir de las cero horas de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. ¿Sabés qué es lo más raro? Que ni el argentino más creativo hubiera podido imaginar que el otoño nos iba a agarrar así. En medio de estas imágenes de ciencia ficción. El obelisco se apagó. La 9 de julio se apagó. Se apagó el microcentro. La ciudad se apagó. No hay nada. Alguno que sale a buscar comida o remedios. O a pasear al perro. Un auto suelto, dos. Nada más. Buenos Aires, una de las capitales más ruidosas del planeta, está ahora en silencio. Hasta volvimos a escuchar a los pájaros. Muchos ni sabíamos que había tantos entre nosotros. Pero esta ciudad no está muerta, ¿sabés? Hierve en las entrañas. ¿Sabés cuándo nos damos cuenta? A las 9 de la noche. Cuando todos salimos a los balcones y aplaudimos, gritamos en la oscuridad. Es un apoyo a los médicos, aunque su trabajo duro todavía esté por empezar. Pero es por sobre todo una forma de reconocernos. De avisarnos que aunque no nos veamos, todavía estamos acá. ¿Vamos a salir de esto? Seguramente sí. ¿Vamos a salir iguales? No lo sabemos. Ojalá que mejores. Ojalá. Día 7, o día 10, o día 15, o 20. Ojalá. Esa es la palabra clave en esta historia.